Esos trenes de abril que llevamos esperando desde el mes de junio, que el presidente del gobierno dijo que iban a llegar a nuestra ciudad, no han llegado, por lo tanto la alta velocidad es imposible y también, por supuesto, seguir reclamando esa conexión del AVE Vigo-Madrid. El AVE tiene que llegar a Vigo, ya tiene esos trenes norense, pero en Vigo no, y por lo tanto seguimos esperando. Nos han anunciado que será en marzo o abril cuando llegarán, esperemos que sea así porque si no vamos a seguir desconectados. Galicia va a seguir desconectada de la meseta y Vigo va a seguir desconectado. Por lo tanto, reivindicamos que todas esas infraestructuras tan necesarias para nuestra ciudad se lleven a cabo y además lo que están haciendo el PSOE de Vigo únicamente es lavar la cara al presidente del gobierno, nuestro alcalde se va a Madrid a criticar al asunto de Galicia, es lo único que realmente sabe hacer. Lo que tiene que hacer de verdad es defender los intereses de nuestra ciudad, defender entre sus colegas del PSOE la situación en la que está viviendo Vigo y que no nos podemos quedar aislados en una situación como la que estamos. Por lo tanto, volvemos a reivindicar esa necesidad de la defensa de nuestra ciudad y que Vigo tenga las infraestructuras que le correspondan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!